Este programa es presentado por Caligaris Italian Furniture en Biscayne Doralee Pinecrest Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Doralee Pinecrest Hola mis amigos, que placer saludarlos Yo soy Laura Estrada y les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan aquí en Miami a través de nuestro canal 81 de Comcast, El Venezolano TV también a toda la gente que está conectada en la web www.elvenezolano.tv y nuestra gente hermosa de España y toda Europa que nos ve a través de nuestro canal elvenezolano.es Ya les dije, yo soy Laura Estrada y eso es Chic Magazine Miami una revista televisiva que te ofrece temas de interés super variados, de interés colectivo y con invitados muy, muy especiales Es más común de lo que imaginamos que muchos adultos creen que pueden hablar y tratar a los niños sin ningún respeto Es cierto que dependen de nosotros y que tenemos la responsabilidad de educarlos pero antes que niños son seres humanos a los que jamás se debe insultar menospreciar o ignorar A los niños no se les insulta A los niños se les habla con respeto y con cariño incluso cuando tenemos que corregir algún comportamiento de ellos No se les insulta porque no se lo merecen tan simple como eso porque debemos lograr que crezcan queriéndose a sí mismos que es el andamio para acabar siendo adultos equilibrados y felices y porque si les estamos insultando les estamos transmitiendo que eso es un comportamiento aceptable cuando crezcan Tal vez los encontraremos de repente en el futuro insultándonos a nosotros y no tendremos autoridad para decirles que no lo hagan Y educar creyendo que no se debe pegar ni insultar a un niño no es contrario al hecho de educar con autoridad Eso significa que los padres deben ser colegas de sus hijos Así como bien lo hemos dicho en otros programas pasados con expertos en la materia Los padres son padres con letras mayúsculas padres y deben tratar a sus hijos como seres humanos merecedores así sea de un mínimo respeto es más un máximo respeto Y no solo es no gritarles, pegarles o insultarles les debemos el buen trato que merece cualquier otro adulto con el que nos cruzamos Nosotros no vamos descargando nuestro estrés o nuestros problemas cotidianos con la gente en el supermercado Gente desconocida Pero sí lo hacemos con nuestros hijos Los seres que más amamos en el mundo Contradictorio, ¿verdad? Tenemos que tomar conciencia de lo que decimos Todos podemos estar siendo maltratadores sin habernos dado cuenta aún En una línea parecida a este tema quiero mostrarles un video que conseguí hoy en Youtube que muestra en forma muy clara como la sociedad y los parámetros de belleza y aceptación van destruyendo el autoestima de los jóvenes y el impacto que esto puede tener en sus relaciones Vamos a verlo Un día cualquiera en una ciudad cualquiera de un país cualquiera nació una niña preciosa sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad Y cuando empezó a caminar por la ciudad la dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido Y la dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa y le enseñaron a maquillarse Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada La dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones y se sentía bajita quien anda si no llevaba tacones La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable y la dijeron y la dijeron que su pelo y la dijeron que su cintura y la dijeron que su pecho hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa Terminó por estropearse la piel maquillándose a diario destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada La habían enseñado a no creerse como era a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás hasta que empezó a temer que los demás descubrieran como era ella en realidad y sintiéndose fea se nombró un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él y a ella le pareció normal y sintiéndose así fea sin aceptarse a sí misma permitió que la maltrataran no olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica hay que saber transmitirle a nuestros adolescentes cuando apretar el freno en la constante búsqueda de querer ser aceptados por los demás bueno el programa de hoy por lo general los miércoles hacemos foro pero el programa de hoy se lo dedicaremos en gran parte a los niños tenemos un programa muy especial pero antes veamos que es Trendy Topic el día de hoy una noticia que conmociona desde este miércoles a las redes sociales es que Facebook añadirá próximamente el botón de no me gusta a su estructura de socializar según anunció su fundador Mark Zuckerberg quien señaló que esta nueva modalidad servirá a los usuarios para mostrar su empatía el emprendedor de 31 años dijo que la creación del botón de no me gusta ha sido una solicitud constante por parte de los usuarios aunque otros se han mostrado escépticos y en desacuerdo y por si no tenían suficientes razones para temerle a los cocodrilos miren esto un video del fotógrafo Trevor Frost que capta espectáculos naturales a diario por su trabajo para National Geographic se viralizó por el asombroso movimiento de un cocodrilo que sale prácticamente por completo del agua para cazar a su presa Frost registró el movimiento por propulsión del animal y lo difundió mediante su cuenta de Instagram allí se puede ver en cámara lenta como el cocodrilo se eleva del agua y apenas mueve su cola para mantenerse vertical que impresión el video formará parte del material de un proyecto sobre cocodrilos de agua salada en el norte de Australia y la cantante Ariana Grande cautivó a los televidentes del programa The Tonight Show con Jimmy Fallon con una serie de imitaciones de las estrellas Britney Spears Celine Dion y Christina Aguilera veamos ¡Gracias! 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 La artista de 22 años fue ovacionada cuando interpretó los temas Mary Had a Little Lamb como Britney, las ruedas en el autobús como Cristina Aguilera y No Puedo Sentir Mi Cara como la artista Celine Dion. Antes de irnos a comerciales, mandamos un fuerte saludo y muchas felicitaciones a nuestros amigos y hermanos mexicanos que este miércoles celebran los 205 años de su independencia. Así que ¡Viva México, amigos comerciales! Y ya estamos de vuelta. ¡Gracias!